Hurting in the forest, con lo poco que me gusta Pero bueno Hay que hacerlo Vale, me meto aquí Tres segundos A Roger sí Palerca sí ¿Qué más? Es que sale la mierda esa arriba Una no la veis, Roger Villar Me faltaría Razzica, coño Al Arquito, por supuesto Razzar, por supuesto Pero ahí a la derecha sale el record Hola amigos, adivinad qué voy a ser Eh... En el support Auxiliar de enfermería Menos mal que en ese momento Razzar he cortado las grabaciones Si no Echan de YouTube, Twitch No sé dónde está el árbitro En YouTube Pero vamos, te echarían a ti los perros No tendría... Claro No tendría... Más remedio que pegarte un tiro Eh... Ponme un opi cuando quieras los supplies Hostia, qué puto vago que eres, cabrón Anda, cabrón Anda A mí si algún día me pasa eso Y soy fruto de una persecución feminista Me hago de box y ya te he perdido al río Esto sí que lo dejo Ya que soy una mierda que me quieran allí ¿No? Caga, yo me busco alguien donde se me respete Vamos a callarnos ya Vamos a callarnos ya Habrá de todos los colores aquí Tuve a hecho A hecho media A hecho Murciano Quiero ponerme a hecho Murciano Pero no tengo ni puta idea de cómo se cambiaba, tío Pero bueno Cada día el canal de más gente Voy a contratar a Carlos Sobera y todo Para presentar los videos Ojalá Ahora que se ha quedado un paro Si queréis hablamos en inglés Igual como el video que subiste Está hecho algo de We are, we are Hostia, qué risa, tío Con el puto we are Qué bueno, me encontré el otro día Me pongo we are Y se me pone el tío We are, we are Se quedó así pillado Para decirle al otro Que no le disparara Que era su amigo Y decía Stop, stop We are, we are Y digo Hostia, qué pedazo de inglés, chaval Os pongo los pillos Os pongo los pillos Que vago, cabrón Ahí está Que luego suplice trae esto, eh Te suelto ahí, suplice Hostia, el rafajo Sí, lo más apurao que puedas Es que, ves Por esto me toca los huevos, tío Porque entonces tengo que echar al palerca Que me cae bien A ver, si quieres hacemos lo de ayer Hacemos dos palerca No, no, no Que la haga él Aquí estás juntos Yo bajo ya la pendiente Para ver lo que cazo, ¿vale? Pero debería Vale, ampliaros en línea No os quedéis concentrados Pero los pongo en el punto nuevo ¿Eh? Los supply Que si los pongo en el punto nuevo Los supply No, no, no En el OPI, cabrón Atrás, ¿no? Eso Empezamos las de política Y ya se nos pa' la cabeza, eh Por eso No puedo ser support Nacho, ahorrate los Hórrate los suministros Tarde, ya Es pa' que entrenes Es pa' que entrenes Es que es nuevo Ah, pero Tengo que tarde Si no nos ha asciado Ya, ya Bueno, vale Yo se lo digo Escucha, que no los pongas Que ya llegas tarde Gracias Está feo Ponte el 100% de patencia ¿Qué te he hecho? Han puesto un OPI en mi cara Uh, OPI fuera Aquí no he parado de matar gente Pero estoy agobiadillo Estoy un poco Otro fuera Necesito ayudita Escucho, tanque Sí No sé si te voy a matar, eh Palerka Pero no me odies Hostia Tienes que entenderlo Sí, sí A ver Lo entiendo Ah, los 129 Ya está Hombre Es que tienes que entender Que el clan Está hecho Va a meter a los 129 Y Rozar Que lleva a 129 delante Buenas Buenas Hombre Estamos todos Pobre Rozar Fantástico Me quedo Me estaban Me estaban invitando Grande, Palerka Los esos Los 129 Los 129 Vale, a ver Ya que estamos en el punto Vamos a la marca de movimiento Aunque te haya echado Te escuchamos un rato, creo Es verdad Es que yo estaba rayando Me digo ¿Pero por qué lo escuchamos Si no sale abajo? Hostia, es verdad No sale No te mueras, Palerka No te mueras Si no te mueres Estás con nosotros Eso, tío Vete a una esquina de mapa Quédate ahí Hostia puta Que hijo de puta Ah, pues aguanta Y estás con nosotros Somos una escuadra de 6 Marco, ataque Palerka Palerka Hostia Han quiqueado el Panzer Por team killing Madre mía No ha muerto Palerka ¿Te seguiremos escuchando? No Palerka no Palerka ha muerto Ya no lo vamos a escuchar Bueno, escuchadme A ponernos Tanque, amigo Vamos A mi pin Vamos Hacia donde está billar Está avanzando por la carretera Hacia abajo, eh ¿Quién es el anti-tanque? Roger Al loro Y vamos a ir bajando Buscando los Garrison Hasta llegar al punto Ojo, Hacho Qué me has enseñado tú Me sube encima del tanque Cabalgalo, cabalgalo Eso se llama cabalgalo Aquí estoy yo Míralo Tú, turu, tú Tú, turu Le lanzo las dos Pero sí, sí, sí Una delante Oh, han muerto Hay gente detrás del tanque Hay gente detrás del tanque Pero como eres tan mierda Esa granada Lo siento, tío Eso no te lo he enseñado yo Me confundí algo ¿Te matas o qué? No, no, no Pero... La he tirado La he tirado La he tirado La he tirado Que me estaba apuntando Venga, salga lo que salga Este vídeo le llamo Palerka te queremos Joder, cío Es que en realidad Me joder, coño Pero... ¿Eh? Estamos perdiendo el punto, eh Sí, sí, no Pero estamos ya defendiendo Hay dos tanques No, no, no No lo estamos defendiendo Salí en el hop y tiras para el punto El tanque ese Roger Ocúpate tú del tanque El resto para el punto Todo el equipo está atacando, eh De arriba Para variar Dice el palerka Es tarde ya Vale, el liza Nada, seguimos perdiendo Aquí Están avanzando por aquí Por la zona del fin Están lanzando humo y de todo Vale, vale Vosotros entrad al punto Ahora os hago yo Doblete Vamos Pasa, pasa, pasa Perdemos el punto, chavales El tanque está apuntando Hacia el punto Hombre Que como que me va a pegar una Que Defendiendo, defendiendo Hombre, yo confío en Roger Más que en Villar ¿Cómo? 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 Nada Que entre de nuevo Al estropeo Palerka, vuelve Oye, Villar No encuentro a esa gente Que decía que iba por ahí ¿Han flanqueado? Chao, que ha pasado ¿Eh? Aquí cada loco Con su puto tema, eh No, tío Estamos aquí Estamos votando Palerka 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 Ya no está Palerka Ha sido sustituido Por Rafa Superadlo Superadlo Es un talque enemigo De 343 Decirle a Palerka Ponerle en el chat a Palerka Que salgan otras escuadras Pero que se venga con nosotros Vamos a mantener esta posición Un poquito Hasta que se estabilice Que se quema los reinos No le doy ni un cotiro Sigue el tanque Tiene un tanque ahí enfrente Dos tanques frente No, no, no con el tanque Y tiene tanques ahí Es un OPI Vale, sí, sí, sí ¿Puedes dispararle al MG? Estoy disparando a través de dos árboles Ya le he matado No te preocupes Vale Voy a acercarme Hay otra MG a la izquierda, eh Creo que es nuestra Es nuestra, es nuestra Vale, avanza la otra Ahora que me diferencié de cadencia Cuidado, ha hecho Que estoy lanzando gradas A la izquierda de la casa A la izquierda por la derecha Vale, vale, vale Esto está libre, eh Esto está libre Libre Voy a buscar por... Lo he visto en el mapa Pero... Pero ojo puta Si lo has dicho Me ha tomado por culo Me dice He tirado granada Y cinco años después Explota la granada, tú Hostia, que no tenemos OPI Pues salir en... Bueno, dirigirlo hacia Mustard Approach Y vamos a hacer algo Porque no estamos haciendo nada Hemos defendido Estamos arriba El tanque ahí Un chocapi Un chocapi Hay algún sniper o algo, eh ¿Dónde? ¿Por la parte derecha? No sé Estaba muy atrás Y me han reventado Detrás vuestro Pero muy atrás, eh Está aquí abajo, eh Si, será... Será algún reconocimiento Que va a tomar Darle por culo por detrás Pero bueno No sea en North Patinas en Hell Trail Sal de ahí, eh Vamos rectos Vamos rectos hacia el punto Rozal, te pregunta Chisca si el tanque sigue ahí Sigue, sigue, sigue Sí, sigue ahí, sigue ahí Sí, sí, sigue Estoy yendo Pero es que me matan Por el camino, tío Qué cabrón el rafafo Tomando el último punto, tío Qué aburrimiento de partida Queda un minuto hasta poner el puto opi La virgen Sí, eh, pero es incluso bonita Te pongo por aquí su play En este caso sí, bonita Porque hay tres tíos a mi izquierda Vale, sí, póngelo, póngelo Traile, eh Y sin Garyson que estamos Yo no Es que nadie ha puesto su play Señores, es que Sí, yo he puesto su play, he puesto Gary Y el tanque que está aquí Nos lo han reventado Pero es que todo el mundo ha salido corriendo Nadie pone Gary Quiere venir a un entrenamiento De hecho, vamos a decir ¿Discord? ¿Canal de Discord? ¿Qué es eso? ¿Canal de Discord? ¿Qué es eso? Vamos a meternos nosotros Por el Wilder Lo máximo posible Pregúntale que si te dan paga eso Pegaos a la derechilla Marca, marca, voy a decir Mira, el 129 He pagado 1200 euros Si me lo devolvéis Claro Es que vosotros no sabéis Pero Rafafu ya ha tenido Su primer sueldo de la 129 Que eso se te da Y la permanencia Hombre, claro Como Vodafone Primer sueldo, por favor Claro, claro Aquí hay que invertir para recuperar No sé hasta qué punto Puedes llamar eso un sueldo Hombre, pues escucha Gracias tienes que dar De que tienes trabajo Sí, no, no Tienes años que corren Puedes trabajar mucho Que eso es de comunista Eh Vamos a dejarnos la política otra vez Por favor Anarquito, ¿tienes humo? No No, papá Con 1200 euros Te vuelves cofundador Te hago SEO De la 129 Hostia, 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 hostia Y me disparan de todo Que eso iba directo a mi persona Que llevamos muchos años En fin deamiento Y esto te va a promocionar Laboralmente Te pagamos de excedencia Te promocionamos En la 129 Te dejamos Empieza como support Y acaba como Antitanque En menos de una semana Tiene derecho a habitación En la casa de Ibai No sé qué De Ibai ¿Qué coño pinta Ibai aquí? Hostia, tú Iba a ponerme Iba a ponerme La M1, eh Voy con MG Let's go Somos los únicos que estamos Que Ibai era sponsor De la 129 Esto no es filial de Z2 Yo os puedo Yo os puedo sponsorizar En fin Detrás de esos 5 Os hago vídeos de YouTube No, camisetas 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 No veo nada No veo nada ahí A lo que estáis tirando Yo creo que aquí Ni nadie jugando Vamos con el humo No, pero si Esto ya está capturado Y fin Hay muchas más Para capturar Esa sí está partida Chapa Hay que capturar Si esto ya ha terminado Tío, de verdad Qué partida Oye Empezamos a hacer Te cuidar Aquí dentro Me jodé No veo ni uno Peña por ahí Hostia No le veo Está aquí, aquí, aquí Te hay pin Vale Me abro para mi izquierda Esto ya está Madre mía, tío Ya ves Nos vemos en la próxima ¿No? ¿O qué? La próxima Todos los 129 No hemos hecho nada Lo siento 5-4 Es que no sé Viste negra Me cachis Nacho Víctima Dani Lo siento Dani Disparo factor 74 Si es patético Pero bueno Vale Palerca Te queremos Bueno Voy a darle puntico Ya Nachico Y Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente